Fertar el sol y que su vida cambiará Muy bienvenidos televidentes, bienvenidos a una nueva edición de A Toda Marcha Hoy vamos a ver lo que fue la fecha pasada, la penúltima fecha del campeonato bullense Fueron nuestros compañeros Fermín y Agustín con Guillermo Así que pasaron una muy linda jornada, estuvieron haciendo notas a muchos pilotos Fueron cuatro pilotos levallenses, así que vamos a compartir todo lo que fue Lo que se vivió en esa jornada Vamos a tener en este primer bloque la presentación de Fermín y Agustín En su debut en este programa Vamos a tener también notas con Martín Cruceño Martín Cruceño que fue el último campeón levallense en la categoría TC 4000 Vamos a tener notas también con Diego del Bosco Manuel de la Arrañaga, dos pilotos locales Una nota con nuestro fanático Number One Así quiso que lo presentemos a Santiago del Bosco Que dice, me contaron que cuando él está viendo este programa A Toda Marcha Nadie puede tocar la tele Así que Santi, te mando un beso grande y muchas gracias por el apoyo Vamos a ver también en el primer bloque Una nota de Ignacio Jallo Que es la voz que no se ve Una persona que está relatando las carreras hace mucho tiempo Un hombre con mucha experiencia y muchas historias en lo que es el automovilismo Vamos a tener también notas con Carletti y Vacino Y por último, las pruebas libres de Bullnense y TC 4000 Así que espero que lo disfruten y pasen un lindo momento en familia Estamos en una nueva edición acá de A Toda Marcha Estamos junto al compañero de trabajo Fermín Budux ¿Qué tal Fermín? ¿Todo bien Agustín? Estamos aquí también junto a Guillermo Clos Bueno, en los estudios va a estar Camila Estamos aquí en el Club Atlético Peñalol de Bullne Vamos a ver las carreras a los levallenses En la novena fecha Y acá Fermín nos va a comentar un poco sobre eso Sí Agustín, estamos acá en el Autódromo Pedro de Valli Estamos acá en la penúltima fecha estamos Ya queda poquito para el fin del campeonato Así que vamos a hacer un resumen breve Vamos a estar con el relator Ignacio, excelente relator Y vamos a estar con los pilotos de Levalle también Bueno, un saludo al chico ahí camarógrafo de Melo, César Bueno, acá nuestro compañero Guillermo Clos, como ustedes verán, nos tiró improvisado Esto está saliendo un poquito más o menos Pero bueno, es hasta que agarremos viaje En instantes estaremos con los corredores haciendo notas Estamos aquí con Ignacio Jallo, la voz que no se ve ¿Qué tal Ignacio? Buen día, ¿cómo les va Guille? Gracias por venir, gracias por estar siempre apoyando incondicionalmente Todo lo que hace Peñarol Y vos Guille que nos has mandado tantas imágenes Y hemos trabajado tantas veces juntos Y hoy felicitarte a vos, a toda tu audiencia Principalmente por la semillita que trajiste Los chicos yo creo que tienen mucho, pero muy mucho por andar Y todo por aprender Yo que soy el editor de A Toda Marcha Un gusto conocerte Yo siempre sentía los relatos y no sabía quién era Un placer Muchas gracias Y bueno, esperemos que te sirva de algo y que puedas seguir haciéndolo Nosotros hacemos esto porque nos gusta realmente Hace muchos años que estamos en esto Con César, que es el hacedor de toda la parte televisiva, ¿no? Y bueno, venimos desde antes del 2000 acá Y hemos vivido todo Desde el desembarco del 4000 De los pagos de Levalle y toda la gente Hasta lo que ves hoy en este momento Que bueno, si bien no tenemos un gran número de pilotos Pero la fiesta en Bulnes sigue ¿Y la fiesta sigue, sigue o no? Sí, yo creo que sí Mirá, es un año que no es del todo bueno Lo hemos charlado interminablemente con Guille Pero creo que para el próximo Va a haber una mejoría Los muchachos van a recapacitar Van a volver a la pista Hay muchos autos parados Y yo creo que hay que tratar por todos los medios De ver hacia dónde le apuntás Para poder volver a la pista Yo sé que muchos se han ido a otra categoría Sé que muchos están en el asfalto Pero también soy consciente de que muchos están Y están por distintas u otras razones Un poquito distanciados Yo creo que cuando se eliminen esas perezas Va a volver a ser la fiesta del automovilismo chacarero Que tanto nos gusta y que tanto uno está bregando ¿No? Bueno Cambiamos de mano Cambiamos de mano Como todos conocemos Los que nutran el automovilismo Conocemos tu voz ¿No es cierto? Sí Nosotros, yo personalmente conocí ahora Hace mucho que vengo Pero nunca te había prestado atención A ser realista Pero vos a lo largo de todos los años Que dijiste que hace el 2000 Que estás más o menos Sí Has visto correr Millones de corredores Más allá de que van Bien Y todo ¿Tuviste alguna vez un fanatismo Algo por alguno? Mirá, los fanatismos normalmente Para nosotros que lo hacemos No Por ahí vos Venís y decís Bueno, me gustaría que galen de mi pueblo Es algo normal y natural Pero No, a la hora de esto nada Y tenés que olvidarte un poco ¿No? En la fórmula bullense es todo Ford En el 4000 tenés Ford y Chevrolet Y bueno, distintas categorías ¿No? Pero hay pilotos que tienen más carisma Otros menos Otros Por ahí tienen más llegada con la gente Con el público Son más predispuestos con nosotros Y bueno, por ahí uno tiene No sé si Tanto así Pero un poquitito más de afinidad Por ahí eso ocurre Acá en Club Técnico Perón del Bullense La categoría que siempre predominó Fue la bullense ¿No es cierto? ¿Vos tenés también En alguna categoría especial para vos? ¿O son todos iguales? ¿Las relatás igual? ¿Las disfrutás igual? ¿Cómo es el tema? Y por ahí pasa un poco también la historia ¿No? Por ahí nosotros de Moldes Hacemos todo el programa Y autos de Suponete de la A8 50 Hace años que no hay Del 1400 Por ahí Tampoco O alguno Esporádicamente ha estado Del 128 Sí Tenemos el Campeón Del 4000 Nunca hubo auto en Moldes De no ser hace Veintitantos años Y tenés de la fórmula Bullense Tenés a Fabricio Bassi Que es el Campeón Y como la fórmula Bullense Es la insignia De todo lo que es El automovilismo chacarero De Bullense Entonces uno Por allí le pone Un poquitito más De emoción al relato Eso es un lugar Los autos que hay En cada pueblo Sería Nosotros por ejemplo Bueno Nosotros sabemos Corredores históricos Como Coco Cogran Juan Carlos Bracci Por decir Pero O sea la última época Siempre hubo los 4000 Y ahora bueno Se agregó Martín Cruzeñ Con un Bullense Pero yo creo que Nosotros por ejemplo Siempre con el 4000 Como vos me estás contando Que predomina el Bullense Este Y hay ¿Te quedó algún corredor Que más especial Grabado en tu memoria Algo vos? Hay muchos corredores Que han pasado por acá De distintas épocas De distintas categorías A lo largo A lo largo del tiempo Pero bueno Por ahí Si Algún No sé Decirte No quiero hacer nombre Porque Viste uno por ahí Hace un nombre Que ella se ríe Detrás de cámara Pero Es complicado Hay muchos pilotos Que como te decía recién Tienen más carisma Más llegada con el público Son más gentiles con vos Y bueno Y vos tenés un mejor trato Mucho más afinidad Bueno Te dejamos acá Que vayas tranquilo Un rato A charlar con los amigos Que tenés acá Que te preparé la voz Para relatar la carrera Que esperemos que sea Un buen espectáculo Para todos Así que muchas gracias Y suerte Bueno Los agradecidos somos yo Obviamente Guille Para vos también Para los muchachos Que realmente Me alegra muchísimo Que traiga gente joven Yo creo que Es importantísimo Para vos Para todos los que hacen El automovilismo Chacarero de Bulnes Y principalmente Le hace mucho bien A toda la familia Tuerca Que eso es importantísimo Cuando pases Guille con la cámara Te vas a fijar Que está el nieto Cuatro generaciones Tenés acá Mínimo tres Siempre Más o menos Un poco Esa es la historia De todo lo que hace Al automovilismo En sí Ya muchísimas gracias Un saludo A toda tu audiencia Y bueno Vamos a tratar de Llegarles un buen relato Para La Volace Porque hoy Y Le Valle Y toda la zona Porque hoy Están los autos presentes Así que muchas gracias No, gracias chicos A ustedes Estamos acá Con uno De los principales Fanáticos De A Toda Marcha ¿Cómo andás Santi? Bien ¿Te gusta A Toda Marcha? Sí Me gusta mucho Venía en la CAEA Y ¿Con quién viniste Santi? Con mi papá Y el Y el Carlito Y Y ellos Ah, bueno ¿Y a vos te gustaría Correr cuando seas grande? Sí ¿Vas a ser un buen corredor o no? Sí Bueno, muchas gracias Por la nota De nada ¿Tenés ganas De mandar algún saludito antes? Bueno Le mando un saludo A mi papá A mi mamá Que está Que está en mi casa Y a mi mamá Que es una bebé Y a todos los demás Bueno Un beso grande para ellos Y muchas gracias por la nota Bueno Gracias Con el señor Diego del Boco Quien está acá Preparando su auto ¿Qué tal? ¿Cómo andaba? Buen día para todos ustedes Contanos un poquito Cómo está Preparando todo esto No, estamos Salimos recién a las pruebas libres Este Notamos que patina un poquito Así que Bueno Quedamos segundo En la clasificación De las pruebas libres Pero bueno Vamos a ver si le podemos sacar un poquito El patinaje Y probar ahora en la clasificación final Bueno Contame un poquito Cuánto hace que está Haciendo esto Ya que yo soy nuevo Haciendo Este tipo de notas Y me gustaría conocerte un poco más No, mirá Nosotros arrancamos por el 2012 Y bueno Siempre tratamos de venir Todos los años De estar presente Este Hubo Bueno Años muy lindos Y bueno Estos años nos toca Estar con poco Pocas presencia de público Así que Esperemos que se Que se cambie un poco Para el año que viene Es una lástima Que tenemos Que haya poquitos Y bueno Somos casi todos de Levalle Ha cambiado un poco el panorama A comparación de otros años ¿No? Si, cambió mucho Imagínate que estábamos corriendo 13, 14 autos En la mejor época Un poco más Este Desde el 2012 Así que Se perdieron más de la mitad De los autos Es una lástima Pero bueno Uno no pudieron venir Porque se les ha roto Último momento Otro por motivos personales Así que Vamos a tratar de remarla Y terminar el año De la mejor manera posible Estaría bueno Que se vuelva a retomar Como antes Ya que Era una experiencia muy linda Venir a correr Con muchos autos ¿No? Si, ojalá Ojalá que Que podamos venir todos Este Por supuesto que La parte económica Influye mucho ¿No es cierto? Pero bueno Yo creo que Hay muchos chicos que Están juntando Para poder Venir de vuelta a la pista Y sería La verdad que sería bárbaro Que estén todos Más que todos los chicos De Levalle Que están ahí varios parados Así que bueno Vernos de vuelta acá en la pista Bueno Cambiándote un poquito de tema ¿Cómo la ve a la pista El día de hoy? La pista Mira la verdad que pensábamos Que estaba más húmeda Por lo que llovió Y todo Pero por las pocas vueltas Que dimos Está seca Es buena una tierra bárbara Así que bueno Si el tiempo nos acompaña Me parece que Y no la riegan mucha Va a estar seca la pista Muy muy seca Pero bueno Hay que dar vuelta Hay que dar vuelta nomás Muchísimas gracias Gracias a usted por venir Y después bueno Nos vemos en la final Si Dios quiere Estamos acá con Martín Cruzeño El último campeón de Levalle En el 2013 ¿Cómo andás Martín? Buen día ¿Cómo andan? Bien Acá estamos pasando Empezando a hacer las actividades Bienvenido a Fermín A vos Gente nueva En el grupo de periodistas Así que Es muy lindo Que sangre nueva Siga Siga las raíces de Guili ¿No? Bueno Me alegra Escuchar estas palabras Y volviendo al temita tuyo ¿Cómo la estás pasando En el día de hoy? Bien Bien Empezamos recién Con las pruebas libres Así que Dimos las primeras Tres, cuatro vueltas Y bueno Ahora estamos Tratando de De poner el auto A punto Con el estado de pista Así que Empezaron a trabajar un poquito Y bien Un poco nublado Un poco de viento Vuela mucha tierra Sobre la pista Y bueno Hay que tener un poquito De precaución En el momento Que larguen todos juntos ¿La ves bien a la pista Para esta carrera O la ves media Jodida? No, no Está dentro de todo No hay grandes roturas Sobre las curvas Está quizá Demasiado seca Entonces los autos Les cuesta ingresar La trompa Y se hace un poco difícil El manejo Pero bueno Hay que trabajar para eso Bueno Suerte por la carrera Bueno Gracias Y una buena labor A ustedes hoy Bueno Muchas gracias De nada Como todos sabemos Vos saliste campeón En el TC4000 Y ahora estás corriendo A Bullense ¿Qué es lo que más Te gusta vos correr? Son lindas las dos Las dos experiencias Son muy buenas Por supuesto Que el Bullense Por ahí Al ir un poco más Sentado Cerca del piso Son Un poco más De la adrenalina Es más divertido Pero también Un poco más De riesgo También Pero nada Es lindo Me gusta un poco más El Bullense Por supuesto Pero Pero vamos a volver También con el Falcon Algún día Lo antes posible Porque hay mucha gente Que le gusta más el auto Y bueno Desde ya agradezco De corazón a Marcelo Que me ha dado la oportunidad De hacer esta nueva experiencia Y por supuesto A todos Como siempre Las firmas comerciales Del pueblo Que me acompañan Ellas saben bien Cuáles son Y el grupo de gente Que todos Todos hicieron posible Para que hoy Yo pueda venir Así que agradecerles a todos Así que bueno Mucha suerte Martín Y que sea lo mejor En la carrera Bueno, gracias Hola, bueno Estamos con Juan Manuel de Arreña ¿Qué tal Juan? Bueno, bien Y muy contento De que sea un nuevo periodista Muchas gracias ¿Cómo viste la pista Juan? No, está linda Si bien está bastante húmeda Que en algún Aunque se huele tierra Está húmedo Es una cosa rara Y hay barritos también En cada salida De los curbones Que si te va afuera Te pasa con el Bullense Y se viste Que está embarrado Completo Así que Hay que cuidarse mucho Y por lo más duro Pero no somos muchos autos Así que espero Que va a aguantar ¿Cómo termina el auto Juan? No, bien, bien Estamos viendo ahí Si va a cambiar Como o no Pero Este Va bien El auto va bien Nada más que tenemos Unos detalles ahí De transmisión Que estamos Estudiando A ver qué vamos a hacer Para la explicación Bueno Juan Como todos sabemos Vos sos el que más años hace Que estás corriendo acá Y también fuiste campeón En el 2010 Bueno, si querés decir Que soy más viejo El otro día se cumplió Un 6 años De tu campeonato Me acuerdo Y ¿Qué recuerdo Tenés de eso vos? No, lindo Este Lindo con el Falcon O sea Lástima que nos hizo Con el Chevrolet Pero Bueno Con Chaca Después sacamos Un segundo Campeonato Un subcampeonato Y Va lindo Si podemos seguir corriendo Va lindo Por supuesto que ahora Mis actitudes No son las mismas Estoy más Lerdo Para hacer las cosas Pero bueno Trato de estar en la conversación Pero vos además De que corré con el auto Ya corrías con Con el kart Y ya tenés una historia muy larga Vos con el automovilismo Juan ¿No es cierto? Empecé a los 17 años 18 Una vez que se enfermó El Héctor Rosato Y corrí el karting del Se enfermó el sábado Y me subieron arriba El karting Y fui de Butamelo Y largamos en la primera fila Con Tejera Y con El Flaco Calvi Así que de entrada No me anduve bien Ahora cuando largue Fui en la primera curva Fui para el diablo Para hacer algo Que derriba un camión Bueno Juan Muchas gracias Por todo lo que nos contás Y te deseo suerte Para el final A vos y a todos los casos Así que muchas gracias Juan Bueno gracias a ustedes Que nos han venido A acompañar nuevamente Y bueno Vamos a trabajar Aunque sean cuatro autos Nomás vamos a hacer Un buen espectáculo Bueno Muchas gracias Juan 100 más 100 200 años 200 años En el automovilismo Chacarero Como dice Ignacio Gallo Preséntense a usted Y que la gente lo conozca ¿Quién es usted? Yo soy Miguel Carletti Soy de Serrano ¿Y cuántos años hace que anda? ¿Qué hablo o por qué? ¿Eh? ¿Qué hablo o qué? No, no, no ¿Cuántos años hace que anda Con esto de las carreras? Sí, por ahí el 78 Por ahí Bueno ¿Usted presenta en eso si era? 40 años Y este hombre ha sido Un puntal de Serrano Claro Por eso ahora El puntal no estuvo más Claro O sea, dije 200 años Bueno, un poquito menos No, pero está bien Pero hay que respetar A la gente vieja también Vacino Sé que el amor Que ustedes tienen por esto Es infinito Sé que en algún momento Se va a componer Sé que los pilotos van a Este, digamos Poner en manifiesto Que esto hay que ayudar Lo único que tenemos En el sur de Córdoba Así que Yo creo que esto va Va a dar a flote Yo no sé si con ustedes O con gente nueva De la comisión Pero como Creo que esto va a ser así Joven Gente joven En la provincia de Córdoba Lo digo A boca llena La única pista Que queda Es la de Club Atlético Peñarol Con 70, 80 asadores Arboladas No se puede No se puede decir Le vamos a faltar Porque no se va a faltar Claro No hace falta No sirve tampoco No hace falta una tierra Bueno En la provincia de Córdoba La única pista De tierra que va Existe Es la de Club Atlético Peñarol Así que todos Tienen que poner Un granito de arena Los corredores Los preparadores Si quieren Seguir corriendo Los periodistas También tenemos que poner Tenemos que hacer De esto No hacer críticas Y no ayudar A que todo se organice Exactamente Entre todo Esto te tienes que hacer Esto es Todo esto Porque si no tenés Corredores No tenés preparadores Tampoco Con las pistas Solas no se hace nada ¿De los 40 años Fuiste el que empezaste O después empezaste? Antes 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 de que empezaran Si yo salí Por Con el Cuqui Bofa El Pepo Salvano Y yo Salimos Pueblo Por pueblo Y taller Por taller Arrancamos Por Maquena Maquena Fuimos La parte De aquel lado ¿San Basilio? No 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 Estos pueblos ¿Alguien de María? Tampoco ¿El Jovita? El Jovita El Ningo Robay El Negro Paleano Que fue uno De los preparadores Y buena persona Y después de ahí Fuimos a Serrano Estuvimos con unos cuantos En Serrano Porque había Un muchacho amigo nuestro Que vivió en Serrano Era de una Y estaba en Serrano Así que fuimos a ver Unos cuantos Y de ahí Fuimos a don Xavi Que tenía el Chiroleo 28 Que después corrió su hijo Que salió campeón Y acá este hombre Ya estaba Entre los fierros Y ayudando Y empezó a hacer las pistas Qué lindo Qué lindo Así no Yo siempre digo Que tenemos que estar orgullosos De Peñarol Todos tenemos que apoyar Sentarnos en una mesa Somos todos grandes Y digo yo Defendamos a esto Todos juntos Hay gente grande Que anda molestando Con los teléfonos Estas cosas Vengan acá Hablar con la gente Y vengan a correr Nada ¿Qué más pide? Pero si claro Si no Van a tener que poner unas vacas Acá adentro Bueno y amigo Felicitaciones también Por todo el apoyo Que le hace a esta gente Y a seguir trabajando Sí, sí Ya uno ya se va poniendo grande Ya se le van un poco las ganas Pero bueno Siempre que he podido Lo he hecho ¿No es cierto? Bueno Nada más Y que sigan así Que sigan así Y esperemos Bueno Bueno vecino Muchas gracias Y estamos siempre a disposición Pero con la buena Con la buena predisposición Para que esto se fomente Y se fomente de la buena forma Yo te tengo que agradecer a vos Porque fui a tu casa Y los atendiste Porque hace falta el periodismo también Que colabore con el club Y con los corredores El periodismo es como andas vos Esto es un agradecimiento De ahora a los chicos nuevos Porque esto hay que entrenarse muchachos Que en total no Tenemos que estar muertos Para no hacer carreras Muchas gracias Bueno Muchas gracias Y te agradezco Que hayas venido vos siempre Vamos a estar siempre Nosotros fuimos con el Con el forte A tu pueblo Claro Estaba el inglés El presidente El inglés El cheta El cheta Por eso te quiero decir Que hace años Hace Buenas felicitaciones Bueno Muchas gracias Por eso te quiero decir No 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 Po agency Pequeo Pequeo Loaño ¡Gracias! 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 Descubrí las nuevas señales HD en tu grilla y prepárate para más. ¿Qué? No me digas. ¿Todavía no lo tenés? ¿Y qué esperás? ¡Aprovechalo! Tenés con una promoción espectacular. ¿Viste cómo es, no? El cable más la televisión en alta definición por 380 pesos nada más. ¡Dale! ¿Qué estás esperando? ¡Aprovechemos! ¡Vamos! ¡Dale! Cable Digital Levalle. Seguimos brindándote el mejor servicio. Consultá por promociones de TV, Internet y TV HD. de Juan Carlos Rosato. Más de medio siglo al servicio de clientes y amigos. Nuevas líneas de porcelanato y cerámicos. Ladrillos de vidrio. Para el campo. Contamos con caños para aguadas, postes, alambre y demás accesorios. Todo para la construcción, electricidad y herramientas. Gran stock en maderas. También contamos con servicio de transporte. Estamos en 9 de julio 135. Teléfono 03 385 48 13 20. Rufinengo Multihogar. Lo que no encontrarás en otros comercios, en Multihogar estás seguro. Para enterarte de todas nuestras ofertas, entra en Facebook y buscanos como Rufinengo Multihogar. Hacete fan y podrás encontrar todas las ofertas hasta agotar stock. No dudes en consultarnos por mensaje privado. Envíos sin cargo a toda la zona. Te esperamos en nuestras sucursales. En Vicuña Maquena, Coronel Moldes y General de Valle. Rufinengo Multihogar. En Cruceño Hermanos, contamos con servicio mecánico, repuestos y tecnología de punta. El secreto de más de 20 años de servicio es estar bien acompañado con proveedores, clientes y amigos. Cruceño Hermanos, teléfono 03 385 48 02 68. Panificadora la victoria de Marcelo Aveló. Pasá y lleva lo que vos quieras para delectar tu paladar. Tenemos pan, facturas, criollitos, hojaldres, bizcochuelos, tortas y arrollados por encargue. Pastafrolas, prepixas, alfajores, masas finas, budines, pasteles. Estamos en Mariano Moreno 351. Hacé tu encargue al teléfono 15 40 50 63. Panificadora la victoria. Estilio interior, en Avenida Roca 146, te espera para ofrecerte las mejores propuestas en sistemas de cortinas, roller, verticales, paneles orientales, romanas y línea Dubai. Además de las tradicionales cortinas en tela, con una gran variedad de géneros nacionales e importados, contamos con una amplia gama de colores y texturas que hacen de tu hogar espacios cálidos y delicados, con diseños únicos y exclusivos. Además podés encontrar artículos confeccionados como almohadones, acolchados, ajuares para bebé, cortinas de baño con todos sus accesorios. Trabajamos con todas las tarjetas y el plan ahora 12, teléfono 480489. En Facebook, estilo interior. Dos Corazones, librería escolar y comercial, venta por mayor de resmas de papel, sorprendete con los precios, juguetería, marroquinería, regalería, joyería, santería, artículos de novedad. Haga su pedido al 480309 y se lo llevamos a domicilio sin cargo. Visite Dos Corazones en nuestro nuevo local, 9 de julio y Ugarte. Tu mejor negocio en automotores ya es en RL. Tu auto ya, sin sorteo, sin licitación, cotas fijas, usado de cero kilómetro, entrega inmediata, sin comisión de agencias, la tasa más baja del mercado. Llamanos ya a este número de teléfono. Bueno gente, como les conté en el primer bloque, fueron 4 pilotos locales a la última fecha de Bullness. Los pilotos fueron Juan Manuel de la Rañada, Diego del Bosco, Sergio Álvarez, todos estos pilotos que corren con TC 4000. Y Martín Cruceño con la categoría Bullnense. Acá les voy a pasar a leer lo que fue el tiempo de clasificación de TC 4000. Tenemos en el primer lugar a Diego del Bosco con su Falcon en un tiempo de 39 segundos, 585 milésimas. Con una diferencia de 104 milésimas tenemos en el segundo puesto a la Valle Marcelo. Y en el tercer lugar, con una diferencia de 497 milésimas, encontramos a un nuevo piloto local, Juan de la Rañada. A un segundo, 177 milésimas, encontramos en el cuarto puesto a Sergio Álvarez. Así que estos fueron los tiempos de clasificación de lo que fue la fórmula TC 4000. Y bueno, en este segundo bloque vamos a ver la serie y la final, también de esta categoría. La entrega de premios. Una nota a Diego del Bosco. Tengo el machete acá abajo. Una nota a Diego del Bosco. A Marcelo Lavalle y a Sergio Álvarez. Así que, bueno, a disfrutar las notas, a escuchar las novedades y las noticias que tienen estos pilotos. ¡Gracias! ¡Gracias! De la pole position, Marcelo Lavalle. En la primera fila, cajón de la derecha. Segunda fila, Juan de la Rañada y el Vizcacha Álvarez. Se aceleran los mortales, cartel de uno van a largar. Momento culmina, largaron, largaron. Aceleración a pleno. Muy buena largada de el Vizcacha Álvarez. Va por fuera, se quedó patinando Juan de la Rañada. Agapa tiró mucho en la largada, pero a la punta, a la punta de la carrera. Está en manos de Diego del Bosco. Diego, Diego del Bosco adelante. Manda a quien el Pedro de Valle sale en la contrarrecta. Va Marcelo Lavalle por fuera. Aceleración a pleno. Ya están las máquinas en la contrarrecta. No pudo. Manda Diego del Bosco en el Pedro de Valle. En este inicio de la serie, está segundo de Marcelo Lavalle. Tercero Álvarez, cuarto Juan de la Rañada derrapa un poquitito. Se ponen de costado los autos. Se tiró Marcelo Lavalle por dentro. Espectacular el sobrepaso. Derrapa mucho Diego del Bosco. Marcelo Lavalle está delante aquí en el Pedro de Valle. Segundo Álvarez tocaron el barro. Está tercero Juan de la Rañada. Ahora pasan frente a nosotros. Derrapa, derrapa Marcelo Lavalle. Derrapa controlado allí en el currón del Pato. Salen tirando sobre la contrarrecta. Comienza a escaparse Marcelo Lavalle. Ahí está. Pasa frente a la torre de control. Marcelo Lavalle. Segundo Diego del Bosco. Tercero Álvarez. Cuarto Juan de la Rañada. Las cuatro máquinas que están andando aquí en el Pedro de Valle. Hay un poquitito de barro. Derrapan los autos ahí en el currón del Pato. Ya van a salir sobre la recta principal. Aceleran a pleno. Ya pasó Marcelo Lavalle. Aquí viene Diego del Bosco. Aquí está Sergio Álvarez. Aquí está Juan de la Rañada. Las cuatro máquinas van rumbo al currón del tanque. Se pasa un poquitito Diego del Bosco. No, pero intenta volver. Acelera, acelera. Vuelve, vuelve, vuelve. Diego del Bosco. Espectacular. Remontada. Le cerró la puerta a Sergio Álvarez. Ahí lucha en el 4.000. Ahí lucha en el 4.000. Se acercó muy mucho Juan de la Rañada. Ahora sí, para las dos vueltitas que quedan. Se van a jugar segundo, tercero y cuarto. Para ver quién se pone de escolta de Marcelo Lavalle. Ya está la máquina saliendo del currón del Pato. Ahora aceleran sobre la principal. Viene Álvarez sobre la máquina de Diego del Bosco. Falla de Macías. Ahí están. Se ponen de costado los tres. Ingreso a la curva del tanque. Se van juntando las máquinas. Ahora sí. Ya salió Marcelo Lavalle. Escapado en soledad. Hace lo propio. Diego del Bosco hace lo propio. Sergio Álvarez hace lo propio. Juan de la Rañada. Ya están en la contrarrecta. Cuando tomen contacto con la principal. Van a ingresar en lo que es la última vuelta. Pero allí está Marcelo Lavalle. Mandando aquí en el Pedro de Vale. Aceleración a pleno para el hombre de Serrano. Acelera Marcelo Lavalle. Acelera también Diego del Bosco. Hace lo mismo Sergio Álvarez. Hace lo mismo Juan de la Rañada. Ya pasaron frente a nosotros. Aquí están ingresando por última vez. A todo, a todo lo que es el currón del tanque. Ya van a salir a la contrarrecta. Aceleran a pleno. Aceleran todo. Ya pasó Marcelo Lavalle. Allí va a ser... Allí va Diego del Bosco. Segundo Sergio Álvarez. Tercero. Juan de la Rañada. Cuarto. Están transitando esta última vuelta. Ya tomaron contacto con el currón del pato. Se juntaron segundo, tercero y cuarto. Se pone de costado Sergio Álvarez. Tiene que frenar Juan de la Rañada. Tiene que ir por dentro. Va a ganar Marcelo Lavalle. Ganó, ganó, ganó. Ganó Marcelo Lavalle. Segundo Diego del Bosco. Tercero Sergio Álvarez. Cuarto Juan de la Rañada. Ahora, este es el final de una serie emotiva del TC 4000 aquí en el Pedro de Valle. Quise close en los comentarios. Buena discusión lo de Marcelo Lavalle. Ganó bien la carrera, pero... Dos actitudes, Ignacio. En carrera. Un tronco que... Un semi-tronco que hace en el Bosco. Levanta Álvarez para no tocarlo. Lo mismo hizo en la última vuelta Juan Manuel de la Rañada. Álvarez tronco. Levanta Juan Manuel. Y se pone en alto. Creo que es una actitud de deporte muy importante. Yo creo que sí, que por ahí pasa lo que es el TC 4000. Primera fila, Marcelo Lavalle. Diego del Bosco en la segunda. Álvarez. Juan de la Rañada. Se va a poner en marcha. Cartel de tres. Cartel de uno. Largaron, largaron. Patinan los autos. No tracciona Marcelo Lavalle. Va por fuera Diego y todo el Bosco se la juega Diego, 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 Diego. Se la jugó Diego y todo el Bosco. Vamos a ver si lo consigue. Se la jugó por fuera, pero no pudo. Contra un Marcelo Lavalle que no conseguía traccionar Álvarez por dentro con Diego del Bosco. Se juntaron los tres, cuatro máquinas. Vamos a ver quién aprovecha. Puro motor en la contrarrecta. Va por dentro Álvarez sobre un Diego del Bosco. Aceleración a pleno. Vamos a ver si se prende el burro de la Rañada en todo eso. Juan de la Rañada. Tenés que prenderte en esa lucha. Desde la primera vuelta. Antes de que comienzan a escaparse los muchachos, Marcelo Lavalle. Se escapa, se escapa adelante. El piloto de Serrano está segundo. Álvarez, tercero del Bosco. Cuarto de la Rañada va por dentro. Va, va, va. Le cerró la puerta. Le cerró la puerta Álvarez a Diego del Bosco. Se van rumbo a todo lo que es el tránsito del Curbón del Tanque. Comienzan a acelerar nuevamente. Se tiró por fuera. Ya lo pasó en plena aceleración allí. Aceleran los dos. Acelera Diego del Bosco sobre Sergio Álvarez. Muy buena aceleración del auto de Diego del Bosco. Lo pasó a puro motor sobre la contrarrecta. Ya hay un nuevo segundo. Mientras tanto, Marcelo Lavalle comienza a escaparse. Tranquilo, maneja, acelera. Se escapa Marcelo Lavalle sobre Diego del Bosco. Que está segundo, está tercero Álvarez. Cuarto, Juan de la Rañada. Que comienza lentamente el acercamiento sobre quien está tercero en el camino. Allí van los autos rumbo al Curbón del Tanque. Ahora transitan con total y absoluta normalidad las cuatro máquinas que son de la final de este TC 4000. La Ibulnense aquí en el Pedro de Valles. Ya están sobre la contrarrecta. Aceleran todos. Allí va primero Marcelo Lavalle. Segundo del Bosco. Tercero. Y ahí está Sergio Álvarez que comienza a agrandarse la Chevy del Burro por los retrovisores. Viene Juan de la Rañada hacia adelante. Se van a juntar segundo, tercero y cuarto. Ahora sí, ya pasó Marcelo Lavalle. Totalmente escapado. Está segundo. Dieguito del Bosco está tercero. Sergio Álvarez está cuarto. Juan de la Rañada que comienza la cerca. Se sobre lo que es Sergio Álvarez. Salieron los dos muy bien pisados a la contrarrecta. Pero no, no le va a alcanzar en esta vuelta Juan de la Rañada. Se aceleraron los dos. Van rumbo al frenaje del Curbón del Pato. Lo hizo todo el Curbón Marcelo Lavalle. También lo está transitando Diego del Bosco. Ahora lo hace Álvarez. También lo va a hacer Juan de la Rañada. Los dos que salen acelerando sobre la recta principal. Aquí están las dos. Está segundo Diego del Bosco. Está tercero Álvarez. Corto Juan de la Rañada que va por fuera. Tiene mucho más auto Juan de la Rañada. Solo falta la decisión de ir y efectuar el sobrepaso. Hay una falla permanente en el auto de Sergio Álvarez. Salen los dos muy bien pisados a la contrarrecta. Ahora sí. Vamos a ver si cambia la tercera colocación. Va por fuera Juan de la Rañada. Sí, cambió. ¿Y cómo cambió? Lo pasó de un sac que tiene un auto bárbaro. Hay que decidirse a acelerarlo. Nada más Juan de la Rañada. La derrapa un poco lo movido. De costado trompo. Un trompo para Juan de la Rañada. Allí en el curvón del Pato. Se quedó. Hace marcha atrás. Va a salir nuevamente. Logra salir. Logra salir. Ahora sí. Va a iniciar nuevamente la persecuta para ir al tercer escalón del podio. Marcelo Lavalle manda en el Pedro de Valle. Está segundo. Está segundo. Diego del Bosco tercero. Sergio Álvarez cuarto. Juan de la Rañada que es un trompo espectacular. Medio trompo allí en el curvón. Ahora sí. Vuelvo nuevamente a la punta de la carrera que está en manos de Marcelo Lavalle. Que pasa frente a la Torre Control. Frente a las cámaras. De Fierros a fondo Lavalle. Manda aquí en el Pedro de Valle. Segundo. Diego del Bosco. Aquí está Dieguito del Bosco segundo. Aquí está Sergio Álvarez con una falla. Van cinco cilindros el auto de Sergio Álvarez que está tercero. Comienza el derrape. Quiere entrar lo más rápido posible el curvón. Allí va Juan de la Rañada cuarto. Mientras tanto Marcelo Lavalle está en la otra punta opuesta del circuito. Aquí está. Ya salió sobre la recta. Ya aceleró sobre la recta principal Marcelo Lavalle. El hombre de Serrano. Allí está. Viajando. Con total y absoluta tranquilidad sobre la recta principal Marcelo Lavalle. Ahora va Diego del Bosco segundo. Entra muy bien Diego del Bosco en el curvón. Aquí está el tercero Sergio Álvarez. Y aquí viene el cuarto Juan de la Rañada. Intentando acercarse un poquitito más al lote de punta. Allí está Juan de la Rañada cuarto tercero Sergio Álvarez. Mientras que la punta, la punta de la carrera está en manos de quien fuera un gran campeón de la fórmula. La bulnesia de Marcelo Lavalle. Aquí está Marcelo Lavalle acelerando sobre la recta principal. Cumpliendo una vuelta más de carrera. Primero. Segundo. Aquí viene Diego del Bosco. En un espectacular faena en el día de la fecha. Con esta segunda colocación. Aquí está el tercero Sergio Álvarez. Y ya viene Juan de la Rañada que es cuarto en el camino. Intentando achicar todo lo que más pueda sobre un Sergio Álvarez. Que está tercero firme. Y quiere, quiere Juan de la Rañada ir hacia adelante. Allí están. Nuevamente lo vemos derrapar. Frenar. Y volver a reprisar a Marcelo Lavalle. Aquí está ya cartel de última. Solo una vuelta. Solo una sola vueltita más para Marcelo Lavalle. Y se va la gran final de la tarde. Se va para Serrano la final del TC 4000. Aquí viene Sergio Álvarez. Va a ser tercero. Con una falla persistente en el motor. Aquí está el tercero. Aquí va el cuarto Juan de la Rañada. Allí van los autos. Mientras tanto el primero. El puntero absoluto de la carrera se llama. El puntero se llama Marcelo Lavalle. Va a salir sobre la recta principal. Cuando asome la trompa blanquinegra sobre la principal. Se va quedando Marcelo Lavalle. Se va quedando Marcelo Lavalle. Se viene Diego, Diego, Diego del Bosco. Lo pasó. Va a ganar Diego, Diego, Diego del Bosco. Espectacular. Carriaguito del Bosco pasó Marcelo Lavalle. Con el motor detenido. La línea de sentencia. Va a ser tercero. Sergio Álvarez. Y cuarto Juan de la Rañada. De esta forma. Diego del Bosco se adjudicó. Un triunfo espectacular. Aquí en el Pedro de Vale. Se detuvo el motor de Marcelo Lavalle. Cuando salía a la recta principal. Dijo, no va más. Y Diego del Bosco. Por tan solo un auto de diferencia. Se llevó el triunfo. En el TC 4000 Aibullense. Primero Diego del Bosco. Segundo Marcelo Lavalle. Tercero Sergio Álvarez. Para lo que fue cuarto Juan de la Rañada. Para lo que fue la final del TC 4000 Aibullense. Aquí en el Pedro de Vale. Bueno. Sobre la raya. Los burreros dirían. ¿Eh? Ahí. Cabeza a cabeza. Bueno. Tuviste la oportunidad de ganar una final más aquí en Búl. Les felicitaciones. Bueno. La verdad. Muchas gracias. La verdad. No sé qué decir. Pero. Arrancamos hoy muy bien. Clasificamos primero. Después alargamos la serie. Y bueno. Venía primero. En la primera curva se me rompió el freno de atrás. Se me rompió el flexible. Me quedé sin freno. Y bueno. Marcelo me pasó. Y traté de mandar el segundo puesto. Y bueno. Tratamos de. De mecanizarlo como quien dice un poco. Arreglar los frenos. Primera fallita. Y bueno. La carrera a veces hay que correrla. La verdad no sabía que venía fallando. No le quiso aflojar en ningún momento. Por las dudas. Y bueno. Las carreras a veces son así. Y bueno. Agradecido. A todo el mundo. Esta vez te tocó vos. Es la primera. En final es la primera que gana. Así que. Ah, mirá vos. Y por demás contento. Y bueno. Este. Por demás estar agradecido a todo el mundo. Me había olvidado mucho. Pero. Esta carga se la quería dedicar a mi viejo. Especialmente. Que hoy vive el cumpleaños. Y bueno. A mi hijo. A mi novia. Es un buen regalo de cumpleaños. Es intensado. Así que bueno. Se nos dio. Estoy feliz. La verdad. Estuvimos anoche hasta último momento. Con el motor. Ahí. La verdad que Gustavo Cruzeño. Estuvimos ahí. Renegando. Y bueno. Lo pudimos sanar. Así que. Se la dedico a él también. Le agradezco muchísimo. Bueno. Una pena que la categoría le cueste tanto incorporar autos. Digo. Porque. Son pocos pero hacen lindos espectáculos también. La verdad es una lástima. Tratamos de apostar a la categoría. Siempre que podamos venir vamos a tratar de venir. Las cosas a veces se dan así. Que no hay autos. Por cuestiones buenas. Cuestiones personales. Cuestiones ideologías. Cuestiones económicas. Esperemos que esto se normalice. Y brindarle un buen espectáculo. Más que todo a toda la gente que nos acompañe uno siempre en el auto. Porque siempre venimos. Y después a veces nos vamos con la cara larga. Y bueno. Hay que esperar un poquito. Y ganar. ¿Qué le vas a hacer? Bueno. Además del viejo que es su cumpleaños. ¿Con quién compartís este primer puesto de esta carrera ganada aquí en Vuelva? Con todo. Con todo lo que me acompañan hoy. Más que solo cambia que siempre me acompañan en todas las carreras. El chano Carlito Cruzeño que estuvimos tirados abajo hasta recién. Mi sobrino que vino. Mi hermano. Mi viejo. Todo. La verdad que Martín Cruzeño también. Que bueno. No está corriendo justo en el 4.000. Pero siempre me da una mano. Así que agradecido. Agradecido por hoy. Muy, 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 muy contento. Le agradezco que me acompañe. Que siempre está ahí alcanzando la llave. Y bueno. Pero especialmente a mi papá que es el cumpleaños. Y bueno. Vos por seguirnos. Ya lo dije a todos los chicos. No. Gracias a vos por darnos esta alegría. A todos los levallenses, Diego. Seguramente a Marcelo Lavalle. Que bueno. Que estaba a punto de ganar el campeonato. Se lo arrebataste ahí sobre el final. Pero bueno. Las carreras son así. Felicitaciones. Y ahora disfrutar esta carrera. Como decía vos. En la primera final. Sí. Impensada. La verdad que bueno. Una lástima ganar cuando alguien para. No cierto. Adelante. Si no paraba Marcelo. Era muy difícil. Sí. Pero bueno. Tuvo la mala suerte. Tuvo que parar último momento. Y bueno. Hay que correr las de atrás. Y se me dio. Viste. Venía. No muy cerca. Pero bueno. Venía de ahí. Justo en el lugar. Cuando tenía que parar. Pasé yo. Así que. Estoy contento. Creo que el 22, 23. Por ahí de noviembre. Va a ser la última. Así que bueno. Estaremos ahí expectantes. No. Si Dios quiere. Mira el auto. Terminó dentro de todo entero. El motor. Bueno. Está bien. Así que. Agradecer. Agradezco a Gustavo. En serio. Que estuvo hasta último momento. Ayer que teníamos una falla. Ayer nos podíamos sacar. Y bueno. Se dedica sus tiempos. Sus horas. Y lo pudimos terminar. Así que. Estoy muy contento. Vamos a ver. Dejan en Levalle. Disfrutal. Disfrutal. Muchas gracias Guili. Por seguirnos todas las carreras. Bueno. El amigo de los levallenses. Un levallense más. Se llama Lavalle. Falta la Eno más. Bueno Marcelo. Creo. Nos faltan. Tienes que estar algunos detalles. Pero creo que ya son el campeón. La verdad que no. No estoy mucho en el tema ahí. Con los puntos. Pero. Una lástima. No porque veníamos ganando bien la carrera. Y en la última vuelta. Faltaban 50 metros. Se para el auto. Y bueno. Nos ganó Diego. Así que. Felicitarlo. La verdad que. Que venía atrás. Bastante firme. Y bueno. Logré. Sumar puntos. Por lo menos. Esa era la meta de hoy. Así que. Esperaremos la próxima. Acá en Bulne. Y. Y bueno. Siempre tirando para adelante. ¿Qué pasó con el auto? ¿Qué le pasó al auto? Yo calculo que debe ser la bobina. Porque. Nos quedamos sin corriente. Y. Estuvimos revisando todo. La plaqueta. El encendido. Está todo bien. Y bueno. Cuando. Llegamos a la bobina. Salta chispa por todos lados. Así que. Se debe haber quemado la bobina. No hay otra. Tenés una gran experiencia. Soy un multicampeón. ¿Qué siendo un piloto? Digo. Patando 50 metros. Son cosas que pasan, ¿no? Pero. ¿Cuál es el sentimiento de eso? No. No. Bueno. Son carreras. La verdad que. Por ahí con el Bullense. Me han pasado. Me han pasado. Que por ahí. Hemos corrido carreras. Que veníamos muy pegados. También con Ismael. Con. Con. Bazzi. Y bueno. Por ahí. Faltando 50 metros. Y el metro. También se paraba el auto. Y bueno. Una impotencia te da. Pero. Y bueno. Uno está acostumbrado a esto. Y bueno. Hay que tomarlo. Esto es un hobby. Así que. Contento lo mismo. Yo siempre agradezco a Marcelo Lavallo que esté presente. Lástima que hay pocos pilotos. Bueno. Ojalá que esto el año que viene se solucione. Puede haber alguna alianza con Villa Mercedes. Que se está hablando en el circuito allá a la pedrera. Donde están haciendo el autódromo. Digamos que quieren hacer un mixto. Digamos de tierra y asfalto. Ojalá que se dé y que Bullner siga. Porque la verdad que lo que más cerca tenemos y lo que más barato tenemos. Sí. Es una lástima. Lo que se cayó mucho el parque es del 4.000. Los 128. Los 1.400. Vos sacás la cuenta que el año pasado en esta época estaban corriendo 30-128. Y cómo puede ser que hoy tengamos 6-7 autos. O sea. La verdad que es una lástima. Porque la categoría está muy linda. Una pista linda. Una pista linda. La verdad que no sé qué está pasando. La gente de Bullner se preocupa. Llama a reuniones. Pero bueno. No sé si es la situación económica o cuál es el problema. Pero nos hace falta autos. Porque si no. No hay espectáculo. Y la gente no viene. Así que. Esperemos para el año que viene. No sé qué irán a resolver con este tema de la gente de Mercedes. Pero. Bueno. Yo el otro día estuve en Mercedes. Y había un par de autos más. O sea. 4.000 había 9.4.000. Por ahí si se puede hacer una fusión. Somos 4.5. Y bueno. Ya sumaríamos 12, 13 autos. Que ya cambiaría el espectáculo. Claro. Así que. Bueno. Veremos el año que viene a ver qué es lo que va a pasar. Como siempre. Un agradecido a todos los que nos gustan los fierros. Que estés presente siempre. En nombre de todo el equipo de General Levalle. Que son los muchachos que vinieron hoy. También agradecido por todo lo que das. Son compañeros siempre de. De digamos de asado y de estar siempre juntos. Y bueno. Un saludo a toda la gente cerrando también. Bueno. Muchísimas gracias. Se lo han dado. Y bueno. Un abrazo a toda la gente de Levalle. Especialmente a toda la familia cruceño. Que hemos compartido un montón. Un montón de cosas. De asado. Como vos decís. Así que. Bueno. Están por largar la final de la UNES. Así que les deseo suerte a Martín. Y nos veremos después. Gracias. Gracias a vos. Bueno. No. Lo importante. Lo importante que. Llegamos. Ganó el Diego. Salieron todos bien ustedes. No sé qué pasó allá en la curva con Juan. Sí. Bueno. Juan se fue un poquito afuera. Pero lo pude pasar. Y después me empezó a fallar. Ahí tengo una falla. Que no sé. Que le quedan en la segunda vuelta nomás. Así que no sé. Pero bueno. Gracias a Dios pudimos terminar. Bueno. Todo bien. Ningún toque. Gracias a Dios. Sergio. Sergio. Hubo maniobras que vos en la serie hiciste. Levantaste cuando Diego hizo un trompo. Aquí en la primera curva. Levantaste para no tocarlo. Creo que son maniobras de vallense. Cuidando los autos. Es una maniobra deportiva. Realmente. Te felicito. Sí. Sí. Cuando no hay necesidad. Viste. Cuando te pagas muy ajustado. Por ahí cuando son muchos autos. Pero. Ahora que somos pocos. Sin necesidad. ¿Para qué? Hay que evitar todo eso. Porque después cuesta mucho. Mucho tiempo. Acomodar. Los bollos. Es un lío. Así que bueno. Contento por eso también. Bueno. ¿Agradecimiento a quién? A toda la gente que me acompaña. A Pedro. A Alema. A los cruceños. A todos los cruceños en general. Porque me dan una mano bárbara. Y yo voy con el auto. No tienen drama. Así que muy agradecido por eso también. Felicitaciones. Gracias. 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 En Cruceño Hermanos. Contamos con servicio mecánico. Repuestos y tecnología de punta. El secreto de más de 20 años de servicio es estar bien acompañado con proveedores, clientes y amigos. Cruceño Hermanos. Teléfono 03385-480268. Estilo interior en Avenida Roca 146 te espera para ofrecerte las mejores propuestas en sistemas de cortinas, roller, verticales, paneles orientales, romanas, línea Dubai. Además de las tradicionales cortinas en tela, con una gran variedad de géneros nacionales e importados, contamos con una amplia gama de colores y texturas que hacen de tu hogar espacios cálidos y delicados, con diseños únicos y exclusivos. Además podés encontrar artículos confeccionados como almohadones, acolchados, ajuares para bebé, cortinas de baño con todos sus accesorios. Trabajamos con todas las tarjetas y el plan Ahora 12. Teléfono 480489. En Facebook. Estilo interior. Panificadora la victoria de Marcelo Aveló. Pasá y lleva lo que vos quieras para delectar tu paladar. Tenemos pan, facturas, criollitos, hojaldres, bizcochuelos, tortas y arrollados por encargue, pastafrolas, prepixas, alfajores, masas finas, budines, pasteles. Estamos en Mariano Moreno 351. Hacé tu encargue al teléfono 15405063. Panificadora la victoria. Corralón de Juan Carlos Rosato. Más de medio siglo al servicio de clientes y amigos. Nuevas líneas de porcelanato y cerámicos. Ladrillos de vidrio. Para el campo. Contamos con caños para aguadas, postes, alambre y demás accesorios. Todo para la construcción, electricidad y herramientas. Gran stock en maderas. También contamos con servicio de transporte. Estamos en 9 de julio 135. Teléfono 03385 481320. Rufinengo Multihogar. Lo que no encontrarás en otros comercios, en Multihogar estás seguro. Para enterarte de todas nuestras ofertas, entra en Facebook y buscanos como Rufinengo Multihogar. Hacete fan y podrás encontrar todas las ofertas hasta agotar stock. No dudes en consultarnos por mensaje privado. Envíos sin cargo a toda la zona. Te esperamos en nuestras sucursales. En Vicuña Maquena, Coronel Moldes y General Le Valle. Rufinengo Multihogar. Dos Corazones, librería escolar y comercial. Venta por mayor de resmas de papel. Sorprendete con los precios. Juguetería, marroquinería, regalería, joyería, santería. Artículos de novedad. Haga su pedido al 480-309 y se lo llevamos a domicilio sin cargo. Visite Dos Corazones en nuestro nuevo local. 9 de Julio y Ugarte. Tu mejor negocio en automotores ya SRL. Tu auto ya, sin sorteo, sin licitación, cota fijas, usado y cero kilómetro, entrega inmediata, sin comisión de agencias, la tasa más baja del mercado. Llámanos ya a este número de teléfono. ¡Gracias por ver el video! Yo me voy despidiendo. Los voy a dejar con lo que es un informe del nuevo circuito de La Pedrera. Que bueno, lo venimos postergando. Lo queríamos pasar en el programa anterior, pero se hacía muy largo. Así que lo vamos a pasar ahora para que ustedes lo disfruten. Yo me voy despidiendo. Nos vemos la semana que viene. Un saludo a todos. Que pasen un muy buen fin de semana. Y un saludo muy especial a Florencia Poli y su local Vivi Tu Banda. Que está cumpliendo dos años hoy. Y que es la persona que nos viste en todos los programas. Así que Flor, muchas felicitaciones. Y que esto siga. Gente, hasta el jueves que viene. A toda marcha se ha llegado hasta aquí. Hasta Villa Mercedes, provincia de San Luis. Para ver este monumento al automovilismo. Si se podría decir. Lo más cercano que tenemos nosotros en el sur de Córdoba. Esto se llama el Polideportivo La Pedrera. Aquí se va a instalar este circuito. Este, donde estamos aquí, está el circuito. Un circuito hermosísimo. Un estadio de fútbol. Esto, lo que estamos viendo. Manuel está tomando. Esto va a ser una de las curvas. Debe ser una de las terceras curvas que va a tener el circuito. Después, sí, vamos a empezar a ver todo lo que tiene que ver la construcción del estadio. Porque el estadio también va a servir para el fútbol, digamos. En este lugar, también decimos que Juan Manuel González Aguilar nos decía en el programa. De que se van a hacer pistas para los autos TC4000 Light. Que se puede dar una fecha de presentación muy barata. Y se puede dar en este circuito. Esto solo es algo que lo que vamos a ver ahora. Y a partir de este momento en a toda marcha. Esto, estamos ya tomando una semirrecta. En el circuito panorámico que va a tener la pedrera. Yo me voy a correr un poquito. Para que usted vea, junto a la cámara de Manuel. Todo lo que tiene que ver el estadio de fútbol que antes yo le mencionaba. Ustedes están viendo las tribunas. Aquí el equipo de San Luis seguramente va a ser de local. Porque está jugando el argentino. Y bueno, hay mucha expectativa por esto. También hay muchas críticas. Como se suele decir cuando se hace un evento, una obra como esta. Se habla de tantas cosas. Pero lo cierto es que esto está en Villa Mercedes, provincia de San Luis. Solamente a 150 kilómetros de General de Valle. A la izquierda, Emanuel va a ir tomando. Todo lo que van a hacer en este sector. Realmente van a ser los parques de asistencia. Y los parques cerrados. De lo que va a tener el circuito. Todo está siendo armado. Mucho se hablaba de que esto iba a tardar mucho tiempo en construirse. Pero ya está. Ya no le falta mucho. Seguramente después se trabajará muy fuertemente sobre lo que tiene que ver el estadio. Que después sí le vamos a tomar un poco más de cerca. En lo que tiene que ver el circuito. Aquí en La Pedera, Villa Mercedes, provincia de San Luis. Y a toda marcha. Tu mejor negocio en automotores ya es RL. Tu auto ya. Sin sorteo. Sin licitación. Cotas fijas. Usado y cero kilómetro. Entrega inmediata. Sin comisión de agencias. La tasa más baja del mercado. Llámanos ya a este número de teléfono.